¿Qué es el sentido de la humanidad? ¿Qué es el sentido de la humanidad? No hay que solo hablar mentales, ¿no? Es mentales Seres mentales Los mentales son seres muestros y si no se está a la vista, no creen ellos que actúan que la creación haciendo que la tierra, la tierra, la tierra y el mundo, como son sus tierras ¿Vale? Todo lo que existe en el mundo de los problemas físicos tiene una elemental que sostiene esa alma ¿Vale? Por ejemplo, esta botella de Atra la sostiene un elemento mental ¿Cómo la sostiene mentalmente? Pues son seres mentales y está haciendo su función o de ella está en pie y está haciendo su función y está venido y se ha venido o sostiene un elemento mental Aparte, el miedo que se ha definido son los elementales de los del agua, del aire, del fuego también los elementos más avanzados ¿Vale? Un elemental que sostiene un ser vivo, por ejemplo está mucho más avanzado porque se ha venido o que se ha venido de una forma así chiquita ¿Vale? Nuestro cuerpo físico también está sufriendo un elemento mental hay un elemento mental que sostiene tu cuerpo físico y si tú tratas tu cuerpo físico bien él está feliz y si lo tratas mal, tiene un cambio contigo que te cajas que no se ha pasado además de estar doliendo está enfadado las primeras elementales aquí es que voy a hablar generalmente elementales de los cuatro elementos se dividen en cuatro que son las alas de los lobos que están por ahí por aquí hay muchos por la ciudad de mi moto porque el agua son las sondinas y las heredas que ya están ahí y las heredas menos cuando contaminan la agua y las heredas se van a otro sitio que no pueden vivir y entonces se queda el agua podriera el aire sobre los circos cuando viene un levante de estos fuertes son los circos jugando de la marionera y porque están cabreamos entonces es que esta viene un alentí nos cambian y nos cambian de la mano y nos cambian y nos cambian y nos cambian y nos cambian porque los mentales no tienen conciencia los hijos del jefe y que el sentimiento y tú te voy a hablar de la bella por ejemplo que viento más malo que acto de lluvia que acto de calado se va a cabrarte se va a cabrarte cuando ya está discapada por favor, mejor porque tiene que liberarse se va a cabrarte de generar dinero y se libera de esas cosas de esas formas hay que ver con los diformes, con los diformes y lo del otro son las abatambas que hace poco hizo una fiesta y un don ya que malvamos a ellos y los de los tobacanes 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 un poquito de lluvia de la fuerza bueno, los de los de los vegetales son dos seres que indigen a los de los vegetales porque ellos son los que dirigen y además son los que los controlan tú no puedes dirigirte de dentro de uno de los vegetales porque no queda consciente yo no sé lo que es bueno o es malo por ejemplo utilizar el vegetal de tu cuerpo uy, esta manera de vegetal tú tienes que eliminar así que cargarte tu vegetal de mi cuerpo que es como obvio no te entras para que se entras tú dices sobre el vegetal de tu cuerpo y en el vegetal te hagas dices ay, como ah, tú mira no voy a digerir alimento dentro de una diaria te perteneces y te quedas hecho una mierda ¿no? ¿por qué? porque él no tiene conciencia del virus del malo entonces tú dices sobre el vegetal y hace lo que se lo puede y no sabe si el pueblo o el malo pero eso es muy peligroso es verdad que yo no puedo decir que pierdo la partida y no me muero pero no me muero yo lo hago junto yo porque yo lo hice yo creo que yo puedo decir ya no puedo entender que yo soy un muro eso es que hay que cambiar por ya de ahí me quedo aparte y me he hecho que cagarte me he hecho servir 6 kilos ¿vale? entonces no perdiste ni cuchillo y me dice eso era no tú estás blanco tú no te puedes dirigir a los orientales tú tienes que decirle a los directores de los orientales lo que tú quieres para que ellos se digan a mi mamá pero no te puedes dirigir a ellos yo nunca sé el producto de la salida aunque no tiene no sabe lo diferente bien que tiene y en nadie entonces tiene una sorpresa lo que vaya a pasar ¿no? eso es la película esa que vamos pidiendo deseos de ser todo un revés ¿no? ¿por lo mismo? sin conciencia ¿no? bueno entonces los directores los paramentos miedos son bien y el viento para donde va con el tuve el lugar para la directoriales y para todos ellos y las personas estos son los directores que dirigen a los casos le gusta es decir que si tú quieres decir de algo con el viento por ejemplo porque se van al viento con llamas a todos los guianos y tú no puedes decir oye pero que vale el viento que que estás muy fuerte o que ha dicho tuyo ¿no? mira es tira no y no es fácil lo que sea entonces se te escucha ¿vale? yo compro una cosa con lo con el doctor del elemento de lo elemental ¿eh? que para que te escuche como te tienes que hacer también a que me entendemos ¿te lo acuerda? porque hay un hombre como la edad o lo que sea y yo le decía por favor parada a Néstor no le un lado y se vea llorando y dice no me escucha pasa de a mí claro me dio un año bueno me dio un año y yo salía de mi casa uy que buen día ¿cuál te hicieron? si hacía bien me dijo bueno voy a que me dijeron ah que le daba la vicia a la directora de elementales por ese día un día otro día otro día otro día otro día y más de un año ya un chaval voy a llevar toda la vicia y yo daba me tocó a mí recogen los niños de 20 minutos y uno cada semana con un par y y también y un otro lugar justo la verdad de salir los niños el maestro y lo que se encuentra ahí bueno es terrible todo y yo se pongo a la mano muy chaval y a los chavos 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 les he pedido por favor que se van a matar los niños y me parece que ya me iba a ir de repente me había viento salvo un viento para de llover se abren las nubesas del sol en menos de 5 minutos que lo había estado desde mi coche desde mi casa en menos de 15 minutos nosotros besos me voy a ir escuchando me voy a ir escuchando no porque si vosotros lo invocáis y no hacéis caso ya sabéis que primero hay que hacer el bigote bueno por lo menos me pasó eso o sea pues no pues ya era amigo de tu vida o algo y no te ocurra a mí es bueno este es el señor rey este no estos son si el señor rey este está en Lunara este es Neptuno no no ahí ya era amigo este es Lilio este es Neptuno y Lunara dos y alguien no le dio no hay foto no le hice un velógrafo este es Elio y la segunda vez ¿vale? es el mejor porque no lo hará el fotógrafo en la física que ha hecho son miren los robadores de este 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 no te parezcan asuntos y cuentos de alas que es que ellos podrás hacer también de 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 bueno yo me creo todo esto yo me lo creo yo sé que existe pero que yo no lo he hecho que eso eso me gusta mover porque lo habrá visto digo yo y se han hecho bien lo que están en sus lectores que no han podido conocer las obras de arte eso es cierto porque la hay para que así tenemos el espectador que hizo la estructura de 71 que ha movido antes de un ciclo como la sirena dedicada al invento agua y nudes dedicada al invento aire o al dici que hace muchas películas de acontecer bueno la de cuantilera no todo el mundo ¿no? no se van a hacer películas que saben las hadas las dos no se van a hacer campanillas campanillas y su amigo ahí eso son todos eso son elementales vamos a repitar de tu nombre dice uno uno nunca debe dirigirse y entenderse con los elementales del frente cuando le acorde con los arroyos y con sus directores ya que los elementales son comienzos puetones y javisos que a veces no tienen control sobre sí mismo y solo el cuerpo muscular va a ser directo así que nunca te dirige a los elementales directamente por lo que te pueda pasar por eso uno no tiene uno tiene que hacer la práctica por los directores bueno no nunca por los elementales los elementales son muy sensibles entre ustedes al pensamiento y sentimiento por ejemplo tú coges este cabrero en tu cocina y adivina a quien se lleva ese cabrero la batidora el pipa onda la lavadora el amarillo el filo y el pipa al fin de alta raca la mierda es consciente que va a recargar todavía quiere que está cerca tiene que pasar lo mismo como este es una de nosotros que se nos de la fecha no supiera que se quede de la palabra y me dice que está bien que está de eso de nosotros vamos a meter el camino oye no te vayas a la gente por de aquí y yo sabía que siempre te creyó mucho y siempre te trataba muy bien el ascensor me llegó para ser esto es cierto tal como lo estoy contando bueno ese mismo ascensor me dejó parar y dije ay por favor lo mismo que tengo que decir mira yo siempre te he cuidado para también nunca te he hecho ningún daño por favor si tienes que sopearte vale déjame abierto un cinto me te atropea o Dios me llegó a mi planta me llegó a mi casa y después se queda y lo mismo con los coches por la vista que esta clase en Sevilla había uno que quería que el marido cambiara el coche el marido es un coche viejo muy viejo que no quiere cambiar porque no tuviese miedo sino que estaba enamorado de ese coche un coche viejo y ya siempre lo que está es que el coche está acá es fatal mira lo que está tenía un montón de ruido que no funcionaba la cara no funcionaba de nada y cuando escuchó la clase oye el equilibrio para que no se siente toda esa historia adivina que se le quitaba el ruido y salió el tablo a la rica pero murió lo que ha ido si cambió cambió pero bueno no va a cambiar pero bueno esto tú no me lo crees esto estuvo como prueba ¿vale? estuvo como prueba lo que no me pasa igual si tú le hablas te quejas de ello y se cabrea cuando pase eso le hablas bien y después me cuenta ¿qué pasa? ahí no me lo trabajo y dice no es que cada día que tú vienes vamos a funcionar llegas tú y sabes la razón es que no funciona no sé qué llevo pues sí funciona te lo juro que es verdad no funcionaba que no sé qué no sé cuánto pero por qué no funciona yo no hubiera que no funcionara soy yo que la verdad funciona no hubiera que quitar que no funciona ¿no? y yo sé que a ver con eso entonces cada día se lo creo bueno ahora vendrá esto y funciona acá claro pero yo ya estoy diciendo ¿de beber? ¿eh? que pues por eso aprende que la viene mucho que hace mucha falta pero la tiene igualdad yo antes de llegar ya le estoy ocupando todas esas cosas cuando llevo no funciona y no pasa la vez pasa muchas veces sino tu pregunta de allí tengo fama de eso de que ¿y cuando yo se ha visto hace cosas? ¿eh? ¿eh? ¿de mi miedo? no la metemos en la charla ¿eh? ¿eh? por si por ejemplo no importa si quiere a un agujador a un agujador a un agujador o un agujador bueno pues pues claro es que hay un ser que sostiene esto y que se entiende a todas las cosas que nosotros hacemos ¿eh? el macho no te ha dado cuenta de que sobre todo en tu casa si se tomea la lavadora que está en la vasilla después se tomea lo junto ¿eh? ¿que ha hecho que has cableado a uno o a uno o a uno ¿eh? ¿que ha hecho tú que has cableado todo? yo digo que como tienen tocan a mi mamá cuando lo compro es completo ahora vosotros tienen tocan a mi mamá que se me hace un gran ejemplo delante de vos ¿eh? a ver que ha hecho ahí que va a ver que va a ver que va a caudar ¿eh? 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 bueno esto yo creo que son muy sensibles y si continúa negativa ella va a ser tratando de eso ¿vale? si son positivos los están poniendo bien perfección si son negativos destilarán en la desaje perfección por eso es un importante punto de mente positivo en todo ¿eh? cuando tú encuentras una cosa en segunda mano es elemental se va impregnando con los sentimientos y pensamientos de la persona que la trepada o de las cosas que ya han tenido ahí por eso hay unas cosas que son muy fériles ¿eh? porque se han usado mucho y me estaba diciendo ante Alfonso dice es que el coche cambia de dueño y ahora cambian las cosas cambia todo cosas que te vas a hacer pero ahora se estopean es verdad es verdad entonces si tú vas a cambiar yo cuando viaja de este coche lo primero que le hagas un decreto el debate de él mira yo ya sé que si lo voy a hablar del señor no lo que sea yo dependo que la persona que lo vaya a comprar me cuide mejor para que se vaya feliz y le digo adiós le digo las cosas le di las gracias por el servicio que me ha dado igual que si que una camisa también se acaba la camisa la vida de ella me ha hecho rojo le di las gracias por si me lo ha dado y le di las gracias y se le compro uno nuevo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y le di las gracias por lo mismo y le di las gracias y si le doy compro de esta forma también no hasta la vida no le prometas cosas que voy a pedir no yo te voy a cuidar mejor que los después mentiras no si le compras un domano bienvenido lo mismo que estés conmigo te voy a dar lo mismo que lo pueda lo que sea y después lo cuida bien y le pone un nombre y le doy y le doy y la información es y y y y y la verdad donde hay mucha generativa esto es el resultado creo que es el resultado de la tele no se si lo veis la segunda, la segunda manera hay un chico que va por todos los sitios una mujer como que se mete una operación en el carro se mete en el film se mete con todo lo que te llaman ahí y ves como vio la gente de los sitios y esto se anda en un sitio donde había barcos unidos de los oriones de la silla de la mundial y estoy hablando con los que vienen ahí en esa isla porque resulta que ahí se introducen muchos tifones entonces ellos dicen que yo le empecé a conseguir no se cuantos a que no lo disponen con la gente no se si es un tifón pero yo lo voy a hacer por que ese tifón para ese gran tifón es porque esa energía negativa de esa muerte de todas esas cosas que ha habido ahí hay una herramienta tan grande que por eso hay seducción por los tifones que nos están aportando a la gente y dice además no hay que ser mal de ninguna de las manifestaciones pero no hay nada si no deseas ser víctima hay que expresarse bien de ellos y decir que son tan luminosos que son tan luminosos que necesitan el padre que lluvian la desplazante y que entiendo la recente y hoy salen de qué clase y digo hoy que viene más agradable que no ha acertado que viene más agradable yo bendigo el bien de esta temperatura no hay un defecto no hay un defecto de toda la vida no se vale perfecto y a la vuelta me salió tan tranquilo que el cabal está montando en el mar que llego a mi casa yo no tenía calor y cojo las llaves y después las llaves me quemé y entonces fue cuando me di cuenta de que vacaciones hay cuando entré porque calor vale pero porque yo voy bendiciendo por el tiempo el tiempo que me debo a que sea lluvia que sea bien que sea lo que sea vale no se si por eso que lo que me afecta pero la verdad es que si nadie me lo afecta me lo afecta yo puedo hacerlo también antes por lo que te cuente el día se fue para la nave sabes el cero que estaba elevado y no tenía forma de abril pero la manía de sabe donde y que te fijate mucho a ver aquí elevado no se vea y él dice que cogió los bendijo la temperatura que hacía y que se me acción lo que hay que hacer es abrir las dificultades y cuando tu le desistes algo te lo las respondes y cuando digo que tu no le doy el cliente a que tu no le ordenes al examinista lo que tiene que hacer, no significa que tu no hables con ella, para hacerle cosas bonitas y estas las chupan igual que chupan las manas, ahora si que se hace algo, o si viene algo que se te estropea o que sea, o si lo tienes que tirar, le da la gracia, ponse el intercambio dado y se va 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 yo voy a alimentar a nuestro doctor Edwin a más no bendiciendo la tierra, el agua, el aire y el fuego voy a decir, cuando le meto la tierra, el agua, el aire y el fuego, los sábados los vendidos en perfección yo prefiero, yo, por los sábados de mi categoría, siempre lo mismo, le doy las clases por el día cada vez por los elementales, los directores de los elementales y si voy por, si que son un monitor que me ha hecho en el martín, doy las clases de todos ellos porque es que ellos lo hacen que ellos el alimento no son los podemos, es de los elementales todos los cereales de la comida, son ahí para los lugares y ellos están felices yo cuando veo en una cámara de la tele que rompen una sangría y una índole me pongo malo, porque ese elemental está sufriendo, ese elemental disfruta, si no te lo come no se lo revienta a él, porque su plan divino es el medio alimento el otro, lo hace mucho. cuando digamos con el tele de faixa sobre la tierra, la luz y el aire no afirmen, no contesten, no agregues nada me empuñe calor, calla oye te llevas malo, callate, no miras nada ya sabes que eso te puede explicar, como tienes que poner laered mental es en su contra que en lo peor que te puede pasar voy a venir a eso, el de mi topo Vosotros no vivís con ascensores, ¿no? Es donde vivo y con ascensores. La gente se encuentra en ascensores, que vive y le dice ¿O qué día? El que es negativo, todos los días son malditos. Si hace calor, porque hace calor, si hace frío, porque hace frío. Si no hace frío, porque no hace frío. Chilo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace para saber un día tan bonito o feo? Es que uno tiene que ver a esta persona. Entonces, ¿cuéntame esa actitud? Ni, ni. No, 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 no. Ya me dio de esta. Lo tiene sabiduría. De poner los positivos en negativo, así le irán. Y se le da a la mente. Y se le da a la mente, se le da a la mente, que imprecia a cada uno de las estructuras del yo-persona. Con el mental de la tierra al cuerpo físico. ¿Vale? Tenemos un elemental, que dirige nuestro cuerpo físico. El elemental del alma, lo elemental del alma al cuerpo emocional. En verdad, nuestro cuerpo emocional está compuesto por una parte de alma. Bueno, la tierra es un planeta emocional. Es decir, venimos a aprender, sobre todo, a controlar las emociones. ¿Quiere que las cuestiones? Eso es lo que tenemos que hacer. Los alimentarios del cuerpo aire, el cuerpo mental, y los retornos sagrados del ser interno. ¿Vale? ¿Vale que está compuesto por ser interno? Después ya. Después ya. Después ya. Después ya. Cuando hay héroes, los tratamientos importantes de tierra. No el poque a los nuevos ni las havas. Sino los directores de andalucar de tierra que dirán que vamos a pedir el proyecto de llamas. Después de las presenciales, llevan directamente este movimiento. Porque la certeza tiene que ser lo mejor. Cuando hay lluvias potenciales, pues, lo mismo. y y y pero no y es que yo viento, así que el nombre de la revista es el que es cambio, ¿vale? Cuando la de la época es una mecodista, siempre que pasa al comienzo, está lloviendo un poquito como pachulearte, yo voy a hacer una comienzo ahí, la verdad que va a haber sido un poquito raro, ¿no? Van haciendo chiquillos de tu colegio. Yo te doy un caso eso, cuando está lloviendo, y no vas a salir del comienzo, lo que sea, ya lo mismo. ¿Vale? A veces no van a tener problemas, no van a tener problemas, no van a tener problemas. Dice... No, bueno, sí. No puede ser, pero no sé. Dentro de esta pronóstica, porque es una vez que aumenta un día, que tenemos que ir a la Alhambra, yo estaba allí ese día, no estoy un día, hicimos la evacuación, durante la visita, salió el sol, se lució el azul, y terminó a visitar. Tenemos que ir a la Alhambra, ¿no? Y más solo puede cambiar, ¿no? Cuando la Alhambra, ¿qué le está al día? Yo le fui a ir al día. Bueno, fueron días de lluvia, pero esto, que habían dicho que no iba a llover, decimos que a lo siguiente. Fuimos, bueno, efectivamente, después de llover, fuimos allí, al interior, chistamos un poquito, pero se disparó enseguida, estuimos viendo todo aquello, durante un tiempo salió el sol, salió las nubes, no fue de mucho, pero salió las nubes, estuvimos allí, perfecto, y cuando nos fuimos, cuando salimos de la Alhambra, está llorando, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Dice, con toda ella sería, Amado en octubre, director del evento AMO, envíe la manifestación de su evento, de nombre a los niños, se controlaron para los campos, y el artique, sobre su presión, y los libros presentados. El mismo día que hicimos esta clase, en Sevilla, que lo pasó, la chica esta del coche, había una mujer que teníamos que tener el campo un poco seco, hace muchos años, hicimos todo el decreto, y el pozole, se le llevó a dar. No solo que es un lugar libre, pero se le llevó, cuando viene una semana seguida, lo viene constante, bajaron los controles del coche, y ya está volado. Seguir a saber. Control del juego. Ante un incendio inconveniente, y el equipo que se las armadas, y los directores de los equipos, se han llamado al directorio principal, el silencio, se han preparado el puerto, pero era monioso. Ahora, que hay esta manifestación, ustedes, tomen el control sobre el puerto, en este lugar, y ahora desaparecen con aquí. Bueno... Yo lo puedo esperar. Pero, tú lo puedes decir con tu propia entrada. Yo soy vivo, mandos el silencio, por favor. No se me nervioso, se te quedan, lo puedes a partir de ahí. Se ha apagado. En fin de una vez, que me enfocó ahí en Portugal, y en Guadalajara y eso, que lo estoy haciendo. No se paraba, se paraba, pero al final se acabó. No sé si habrá sido por eso, o por el Guadalajara. Bueno, yo casi me encargo de su lado. Que sea de lluvia, lo que sea. Lo que sea. Entonces el teó, del correo. Lo que sea. El. 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 Yo viví arriba, y resulta que fui a Levante y en mi casa nadie le pasaba nada. Nosotros no sabíamos que nos tenía que pasar toda esa cosa. No sabíamos. Entonces, nadie le pasaba nada. No tenía que pasar. Claro. Bueno, después nos enteramos que a la gente cuando venía a Levante le doy la cabeza, a una mujer se le doy la barra, le pasaba un montón de cosas. Mi hermano y yo nunca me lo creí en una aproximada. Pero mi madre se apuntó. Se apuntó. Sí. Y cada vez que usted levanta, le doy la cabeza. ¿Porque se lo creyó? Hombre, a los que han nacido aquí en el normal, pues desde pequeños suelen diciendo un punto lo creyó de pequeño y te pasa. Pero nosotros no lo llevamos a tomar. Esa es la mentira. Esa es la verdad. Por lo menos nos tenemos quince años sin enterarla. Y a los quince años cuando me lo enteraron. Y me lo han saltado todo eso. Y me dijo, son mentiras. Si algo de que es de Levante y a mí no vamos a nada. ¿Vale? Pero no le digo yo que trabaja en urgencia. Y diciendo, lo que es de Levante. Aquello se lleva a la gente como lo que es. Y nosotros vamos a empezar a la gente a la gente. Y nos vamos a empezar a la gente a la gente. Igual. Igual. Bueno. ¿Y qué ocurre? Que la gente no tiene que ir a donde se puede afectar. Este año que hay tanto viento. El vecino de este que digo yo que está negativo. Yo lo veo e intento de levantarme y de repasarme para que no coincide lo hace hecho con él. Pero bueno. Me toca muchas veces. El vecino de este que no se puede afectar. Hay que ir al vecino, eh. El vecino de este que está sangrando, pero no se que, que si es el vecino de Levante. Y esta mañana lo he encontrado a la vez, hace tanto calor porque no hace levantar. ¡Tío! ¿Cómo lo hace? ¡Tú te escuchas! Tiene que haber levantado. ¿Por qué pasa? Que lo de mentales del aire se nos quedan. Se sientan mal presos. Esa energía negativa se va quedando con ellos, lo van deteniendo. Se juntan muchos, porque hay mucha, mucha, mucha gente. Y muchas, muchas, muchas veces. Y ahora ellos se tienen que tener presos. ¿Cómo se liberan? Esa es la forma en que ellos se liberan. Dicen, cuando haya levantado de intervales incontulados, no enfoques a los signos, sino a los dentro del metro aire. Ahora dentro del metro aire, lo que hayas, tome el punto de los sobrechocitos de la tierra. Yo recuerdo lo que he pasado, como un hijo de encargo, y me están diciendo que era de maporto real, no se quejole. Yo me enfoqué, y allí no vino el tipo divino a nadie. No sé si sea por eso o no lo recuerdo. Yo me lo creo, por ese caso. Los hospitales son las veces como niños, pícaros y se diverten haciendo personas a los del lado. Poniendo las arcadillas, en los bosques, haciendo apareciones fantásticas, produciendo hacia los que no le dan la naturaleza. Los elementales son limitadores. Ellos copian, por ejemplo, todos los elementales que sostiene un árbol, las hojas, cuando no sostiene la hoja, y todo lo hacen iguales. Y yo sabía que no es perfectamente. Y ahora le están haciendo mal. Bueno, pues ellos se pueden hacer lo que quieran. Pueden decirte, ¡ay! Pueden aparecerte como al macho de Saint Germain. Así que es cachondeado de ti y dice, pero yo le digo, ¡mira, soy Saint Germain! Y se te presenta a ti y lo Saint Germain. Pero la mental queda copiado por la forma que nosotros ya hemos podido ir dibujada o las fotos de Saint Germain. Por ejemplo. Y ahora qué pasa. Tú te lo crees y le haces caso. Son los cagantes, los que haces son chubiladas y copias, son para divertirse de los que haces. Por ejemplo. Simplemente yo he visto cosas parecidas. Y gente que le hace caso a la mental. Porque, por ejemplo. La mental, conoce algunas cosas por ejemplo. Por ejemplo, digo yo. Tú me has visto como una carretera, ¿no? Y una tasca, dos kilómetros más para allá. Tú no lo sabes, como para allá va la tasca, ¿no? Pero si alguien tiene una venta, va viendo la tasca que hay. Y te dice, Kicho, más o menos hay una tasca, ¿no? Porque tiene una visión diferente, pero la mental también. Y si una tasca mental te dice a ti, oye, que hay una tasca. Después te dice otra cosa que él, ¿sabes? Que ha visto un proletor que está un poquito más arriba. Tú le empiezas a creer. Y dices, ¡hostia! Él no tiene una voz que le dice cosas que son reales. Y cuando ya está de confiante, pues te la manipulan. Y dice, ¡salta! Para divertirse. Hace esto al otro. Y la gente lo escucha y le hace caso. Qué oro. Tuve un familiar y le pasó eso. Y ya empezó a decirle cosas tan chungas que dejó de tener confianza en esa verdad. Me acuerdo. Fue un shock. Una historia muy fea, ¿no? Pero al final se liberó desde esa vía. Pero la tuvo engancha un montón de tiempo. Porque una persona se sentía sola y tenía alguien que le acompañaba a una. Y mientras, pues estaba divirtiéndose ahí haciendo el crimen. Y no lo haciendo de caso. Porque algunas veces le dijo que se iba a casar con un hombre que tenía odiado y estaba aterrada. Porque lo veía, ¿no? O sea, que le digo a qué va a pasar eso. ¿Eh? ¿Cómo se te va a casar? ¡Ah! No, 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 no. Y digo que a mí no me ocurre la tradición en esa vida. Alguna vez dijo la cosa de la vida, pero yo decía que no se la ignora. No hago ningún caso. Es que me da igual. No me sirven para nada para como progreso. No me sirven. ¿Entiendes? Vamos a ver. Si tengo que venir a leer tu maestro. Un maestro viene a pedirle a decir, ay, ¿qué va a poder escribir estas cosas? No. Y un maestro le dice, ¿qué va a poder? ¿Vos vas a trabajar? Te dejaste esto, te dejaste loco. Y yo me lo voy a escuchar porque te va a poder escuchar el libro. ¿Vale? Esta es la que hagas un trabajo para la humanidad, no para ti. ¿Vale? Que lo va a venir. Y si a veces te aparece un modelo que te va diciendo, vamos, imagínate que... Que ellos ven esa cosa. ¿Vale? Y se ven que son de verdad, son maestros, son los diéngeles, son lo que sea, porque ellos vengan inflazados, los manipular. Y dicen, ay, los problemas son los que están perdiendo el tiempo. Y están haciéndole juego a ellos. Hay que destruir la testa, la mandala pero muy bien. Pero son, siempre acaban con el desagradable. Bueno, pues yo sé que la test son. No pasa muchas veces que desaparecen cosas que no aparecen. Porque estamos aquí, no están en forma de que no aparecen. No, no, no es. que más fría. Por su motivo, el pacífico en toda la vida de un último de manifestaciones estas sensoriales de implicancias de generales o mensajeros, tampoco debemos de eso, ya que normalmente son verdades en ese canal de julio y el riesgo de lo más divertido. Nosotros no habíamos ningún valor a eso. Y además, no es que manda un mensaje, bueno, que se llama dos mensajes, por todo el importante que tenemos, que todavía no hemos practicado ni nada hemos estudiado. ¿Para qué queremos dar? Si ya tenemos ahí. Os cuento un caso también. Viene una y me dice, me ha visitado la Biblia y me ha dicho que voy a dar un mensaje a la humanidad. Y como yo no sé a quién darse, os te digo aquí a mi sistema de ayudar, pero no la vi. Sí, sí, la vi en el momento que yo he visto flores, oído, no sé qué, no la vi en el momento. ¿Y tú cómo estás tan seguro? Digo, ¿por lo que tú me has dicho? Suponte que la vi en el momento de la vida. Digo, ¿qué gilipote la vi en el momento? ¿Me te golpean? Dicen, ¿quieres mandar un mensaje a alguien? Digo, actualizate que tú me te dice que tú no sabes cómo hacer, ¿no? Si vas a ir a Prat, a nunca salir a la tele, ¿tú qué harías? ¿Tú qué mandas mensajes al mundo? ¿Dónde vas? ¿A la tele? ¿O a la radio? ¿O no sé qué es eso? No vas a ir a uno que no va a lo generales. Tú, en vez de dar un mensaje al mundo, tomás. Bueno, yo por si acaso, pero tú lo vas a decir, yo por si acaso te voy a decir mensaje para que tú, que haya paz en el mundo, que novedad más grande. Nada, ni 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 nada, nadie, ni nada. Estoy en mi. Pero guardo a ella. ¿Sabemos? Y compos 没. Y ella cree que es verdad. Ella se piensa que es verdad. Ella la ha vivido, no me está engañando. Ella la ha venido los valores que ella dice, la luz que ella dice, la vida de su alma inventada o lo que sea, y se va a presentar como político, y eso que yo en la beké. ¿Y qué tiene que hacer eso? Pero sí donde contiende McDonald's de es que ella lo ha vivido, es que ella lo ha vivido, es que ella lo ha vivido. Pero bueno, ya nosotros estamos aprendidos y esas cosas la ignoran completamente. Y el que voy a ir contando esas cosas también lo ignoran, en ese caso. Y sobre todo el planetario se agarra como tales, en un lugar que ya ha pasado su proceso, él se convierte en león, que sostiene montañas, planetales, y luego de eso pasan a ser dioses, como el de Osdáfor, el innovador Másis, el de Olimón, 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 el de Olimón. ¿Habéis visto? Bueno, ha pasado mucho tiempo, hace unos quince años o algo así. Bueno, me voy a estar súper imprescindible, ¿no? Como ya le he venido un mundo más que no es, claro, y aparecen dos evas, lo llaman el dios del río, ¿no? Porque es el ser que sostiene el dios. Por ejemplo, tuve un amor grande, y ese amor grande estará todo lleno de los detalles, pero ¿quién sostiene? ¿Quién es el jefe de todo eso? El que gobierna eso, un tema. O el de una montaña. Las cosas grandes, o un mar, o un océano. Para eso, seres más grandes, para lo que sostienen eso. Dicen, ¿puedes comenzar a ser guardadas silenciosas? Primero, nosotros pueblos, pero la ciudad de Madrid se le podría cumplir, y finalmente, por las grandes grandes. Tú sabes que aquí, cuando nos ven, hay una guardián silenciosa. ¿Ven? Guardián silenciosa. Que es como un deva avanzado, que sostiene todo. Todo esto, todo el río. Y la jefa de lo beba y de lo beba. ¿Pero al alcalde? No, lo sugeren bien. Mi pasada. Hacen lo que sugeren. Mi vecino. Por ejemplo, ella sostiene todo eso, y en todo ningún lado. Y en algunos sitios, se conoce incluso el nombre de la BGD, está la señora Ceres, que es como se llama la BGD silenciosa. Hay una guardián silenciosa en Puerto Real, una para toda la provincia de Cádiz, por ejemplo. Una para España, la señora Ibérica. No, 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 no. Y siempre son guardianas femeninas. Siempre son guardianas femeninas. Eso se resiste. Y hay cuna que sucede en la Tierra, que se llama la señora Ibérica Inmaculada. Inmaculada. Colaborada en el acceso de la Tierra. Ah. Esto es un gordo. Si es, la guardián silenciosa es una super evolución del mundo implementado, como la representación de la BGD, que sucede con la perfección. Entonces, protege un lugar, ciudad, país, continente, planeta relax. Cuando vas a un sitio, es bueno pedirle permiso para que haga la representación silenciosa. Ah, no, 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 silenciosa. Te puedo dar un rey, que te saludo, y te dé la clave por tener medio de la protección y mi protección. En la posibilidad del acceso, la más alta evolución de hadas viejas se convirtieron en la representación de la materia cósmica, mirando en la vida de una parte de la representación. Dentro del cuerpo de la Sagrada Seculata, la Sagrada Cósmica, está nativa la Sagrada Seleciosa de miles de soles y caretas y una de ellas es la Nuestra Inmaculada de la Tierra que a su vez tiene que decir a la Sagrada Seleciosa de cada uno de los componentes, países, ciudades o lados de la Tierra Todo está cajido por un organismo de Sagrada Seleciosa Esto lo ha sido maravilloso La naturaleza de la Sagrada Seleciosa es la suma de toda la vida y cada una de ellas, digamos, de la divinidad es el que significa como un nombre porque de la voz, el nombre de profesa, la naturaleza de la Sagrada Seleciosa nos ponemos en contacto, por aceptar, que ellas protegen de nosotros perfectamente bien en este sitio Yo, por ejemplo, cuando voy a visitar mi padre la Sagrada Seleciosa lo llevo allí y le digo primero, saludo a la Bona Seleciosa de atrás y le doy la gente, porque tiene que ir a España y lo pido y lo pido y lo pido también allí y lo pido eso Dice, ¿qué es lo que voy a sentar en un país que está ahí y supo? le dice a la Bona Seleciosa a la Bona Seleciosa de pura te saludo te diría a vos pedir un permiso para entrar haz que aquí me vaya bien grito te salga me llamo a todo el mundo a toda la gente y me hace perfecto bueno, tú crees con tus palabras y dice que la Bona Seleciosa tiene su nombre el mundo mundial es imposible pero no es la toda que tenemos más de 52 nombres la Bona Seleciosa que aparecen en el número de computales daremos cuarenta y tres nombres de lenta mundial donde incluye un estudiante de la física que nos ha hecho por el cabo y aquí están los nombres ¿vale? la de Andalucía la seda Bédia de Cádiz la seda Gávez de Castilla austera de Catatula la seda Castelar de Estorita de Tareia de España la seda de Bélica deartencia de tube de compañía y allá de España de España de España la seda de Bérida de España 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 ¿Pero la mitad tiene un nombre relacionado con un nombre de cuatro de los que están? Al revés, al revés, cada pueblo tiene el nombre de la representación de la verdad, es al revés. ¿Para una representación? ¿Cuándo te explican los padres? ¿Puedo ir pronunciado por eso? Bueno, por eso pasa en todo, ¿eh? Por eso la mitología tiene el nombre de ser alcalde, después de ir pronunciado, el sosero. Esa es la verdad, esa es la verdad, es la verdad, es la verdad, es la verdad, es la verdad. El niño, por eso, tiene ese nombre en el, ese síndrome. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna?